Un malware, llamado, agente Smith, ha infectado unos 25 millones de teléfonos inteligentes en el mundo, haciéndose pasar por una aplicación de Google, informó la empresa de ciberseguridad Checkpoint. Agente Smith, simula ser una aplicación de Google y explota vulnerabilidades conocidas en Android para reemplazar de forma automática las aplicaciones instaladas en el teléfono por versiones de código malicioso sin que el usuario lo sepa. El programa maligno utiliza su amplio acceso a los recursos de los dispositivos para mostrar anuncios fraudulentos para lucrarse, pero, también podría utilizarse fácilmente para fines mucho más intrusivos y perjudiciales, como el robo de credenciales bancarias y las escuchas clandestinas, advierte la empresa en un comunicado. Hasta ahora, las principales víctimas se encuentran en la India, aunque otros países asiáticos como Pakistán y Bangladesh también se han visto afectados y hay un número notable de dispositivos infectados en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Checkpoint señala que ha trabajado codo con codo con Google y en este momento no queda ninguna aplicación infectada en Play Store.